Hola Youtubentes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Juan Jobote y hoy os voy a explicar cómo podéis hacer una portada en Word con una herramienta de Google. Hace un tiempo ya publiqué cómo hacer portadas en Word, pero en este vídeo de hoy os voy a explicar otra forma diferente aprovechando una herramienta de Google. Lo que vamos a hacer es combinar varias imágenes utilizando la herramienta Dibujos de Google y luego esa imagen la vamos a poder insertar en nuestro documento de Word. Así que atentos al vídeo. Bueno, en este vídeo para ver cómo hacemos una portada para nuestro trabajo de Word vamos a utilizar una herramienta de Google Drive. En este caso me he creado una carpeta que se llama Dibujos Pruebas y lo que voy a hacer es utilizar esta herramienta que se llama Dibujos de Google. Esta herramienta nos permite crear un documento y poder trabajar con él. Fijaros que al principio nos sale un documento rectangular, esto no nos interesa y lo que vamos a hacer es aquí en la opción Archivo ir a la opción Configuración de Página y aquí acceder a la opción Personalizado. En esta opción pondremos el tamaño de nuestra hoja de Word, que en este caso es 21 por 29.7 que sería el tamaño de una hoja en blanco, de una antina 4. Fijaros que ahora se ha transformado y luego además aquí vamos a poner un título para nuestro documento. En este caso va a ser una portada sobre un trabajo para setas, le llamaremos las setas y además pondremos nuestro nombre. En este caso pondré el mío. Y a partir de ahora, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues vamos a ir a un portal como Pixabay, donde las imágenes son gratuitas y son de dominio público y vamos a buscar, por ejemplo, imágenes de setas. Y aquí tenemos todas las imágenes habidas y por haber de setas. Hay muchísimas, podéis seleccionar las que os gusten. Entonces yo voy a coger, por ejemplo, esta de aquí, por ejemplo, esta primera, la voy a copiar y lo que voy a hacer es ir al documento y pegarla. Lo podemos hacer con el ratón o bien lo podemos hacer con la opción Control-V. En cualquier caso, hay que poder pegar la imagen en el documento. Fijaros que ahora se pega y nos deja ya unos bordes, con lo cual lo solucionamos simplemente estirando un poco la imagen porque es suficientemente grande en el documento y ya tenemos nuestra primera imagen. ¡Ey! ¡Dale al like! Vamos a buscar otra imagen. Podemos seleccionar alguna de las que hay aquí, pero como se parecen mucho lo que vamos a hacer es cambiarlas. Vuelvo atrás y ahora al volver lo que vamos a hacer es seleccionar otra imagen, por ejemplo, esta de aquí, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a copiar la imagen, la vamos a pegar en el documento y aquí también la vamos a arreglar. Vamos a estirarla un poco, la imagen es suficientemente grande para que se pueda copiar y para que nos quede bien centrada la podemos acabar de reducir y ya nos queda encajada con el tamaño. Si lo que os preocupa es el espacio en blanco, ahora daremos una solución y también hay la opción de dejarla fuera del margen que no pasaría nada porque se nos baja una imagen exactamente del tamaño. Es decir, el propio Google nos lo recortará. Muy bien, si tenemos este espacio en blanco, ¿cómo lo podemos aprovechar? Por ejemplo, podemos hacer aquí un recuadro de texto con la herramienta texto. Ponemos aquí el título Las Setas y lo que voy a hacer ahora es primero centrar la caja de texto. Fijaros que son unas líneas rojas que nos indica que el texto está centrado. Voy a aumentar el tamaño de la letra. En este caso voy a poner 96. Lo que vamos a hacer es que quede entre medio. Bajamos un poco la caja. Esto ya es un poco laborioso. Y aquí ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, voy a marcar todo el texto. Este texto lo vamos a poner de color blanco y además vamos a añadir un fondo. Este fondo, por ejemplo, lo vamos a poner de un verde. En este caso tenemos dos tipos de colores. Los sólidos o los gradientes. Los gradientes suelen quedar mejor. Vamos a probar con este verde claro cómo queda. Lo vamos a estirar. Vamos a estirar la caja de texto para que nos quede el rótulo bien hecho. Y fijaros que ahora nos queda esto descentrado. ¿Cómo se arregla? En esta opción de aquí podemos de un lado centrar el texto y del otro podemos alinear el texto en medio. Muy bien. Este color a lo mejor quizás es demasiado claro. Lo que voy a hacer es ponerlo un poco más oscuro. Y así pues ya quedaría bien. ¿De acuerdo? Y con esto ya podemos hacer más cosas. Nos faltaría, por ejemplo, poner el nombre. Si va a ser la portada de un trabajo, pues esta portada tiene que llevar un nombre. Pues vamos a poner aquí el nombre. En este caso pondré el mío. Repetimos la misma operación. Lo pondremos en blanco. Y lo que vamos a hacer es, como mucho, aumentar el tamaño a 18 y lo pondremos en negrita. Y con esto el nombre ya se verá. Si aún así nos convence, siempre podéis poner la caja del texto con un color de fondo y ya tenemos nuestra portada hecha. Habría que alinear el nombre a la izquierda, perdón, a la derecha. Y con esto ya tenemos nuestra portada para nuestro trabajo. Una vez ya tengo esta portada realizada, puedo hacer varias cosas. O bien la puedo imprimir directamente. En la opción de archivo imprimir lo puedo hacer. O bien me la puedo descargar para después insertarla en Word. Vamos a hacer descargar imagen. Y ahora nos iremos a Word y allí la podremos insertar. Una vez estoy en el Word, que es donde estamos ahora, ¿qué me tocaría hacer? Pues si quiero insertar la portada, me iría aquí a imágenes, que es donde tengo la portada, la inserto. Y aquí pues me tocaría empezar a arreglar el documento para poder, por ejemplo, colocar la imagen de un lado y de otro para que esta imagen se pueda ver. Vamos a cambiar también los márgenes de lado. Este y este de aquí. De esta forma mi imagen ya queda alineada con el trabajo. Y con esto pues ya tenemos nuestra portada insertada en un documento de Word. ¡Hey! Sigue viendo mis vídeos aquí arriba. ¡Gracias!